Cada noche sueño contigo, contigo Sé que aún existes, amor Siempre en la distancia podremos amarnos Sigues en mis sueños, amor Tuyo, eterna pasión Siempre habrá la esperanza, amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá El amor nos llega Y nunca nos deja Sigue siendo luz en mi ser No podré olvidarte Dejar de amarte Siempre extrañaré tu querer Tuyo, eterna pasión Siempre habrá la esperanza, amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Amor Amor Mi alma está Mi alma estás Tuyo, eterna canción Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Mi alma te seguirá Amor 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 Gracias por ver el video.